Estoy feliz de presentarles a Un Grande, con más de 135 películas, de 400 programas unitarios, 8 telenovelas, 60 obras de teatro. El señor Lalo del Mimo está con nosotros aquí en Como Dice Licho, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, gracias por saludar a todo el mundo. Así, me dices, ¿cuántos años? Pues mucho, ya ven, ya está muy tostado. No, hombre, por nosotros, feliz de tenerlo aquí, toda su experiencia, todos esos años de darle al público entretenimiento. Muchas gracias por haber aceptado venir a Como Dice Licho una vez más, porque ya lo habíamos tenido. Sí, ya hice otra obra, otra, bueno, puede llamarse obra, claro, que se llamó, ¿cómo se llamó? ¿Cómo lo habías dicho? Ay, no me acuerdo. Me acuerdo, pero ya. Sí, ya hace como cinco años, ¿no? Cuatro años. Cuatro, como cuatro. Y yo estoy aquí para hacer esta nueva cosa que es, en esta cancha hay revancha. En la vida y en la cancha siempre hay revancha, exactamente. Y por favor, platíqueme, ¿qué significa este dicho? Bueno, pues me imagino que, bueno, no sé quién habrá hecho ese dicho, pero cuando tienes un problema, un tropiezo con algo y tienes la oportunidad de desquitarte, la vida te la da, entonces hay una revancha de lo que pasa en una persona, ¿no? Si tú, por ejemplo, vamos a suponer que tú eres mi novia y me engañas con otro, entonces, ¿qué es lo más que yo no me engañar? Entonces, yo busco una muchacha también y te doy los celos para que sea la revancha de lo que me hiciste tú. O sea, en esta cancha chiquita hay una revancha chiquita. Exactamente. Y precisamente platíqueme sobre su personaje, ¿de qué se trata este capítulo? Bueno, este, es un personaje ad hoc para mí, porque soy el abuelo del protagonista, que es este, el niño se llama Tona, es un muchachito muy inteligente, un muchacho muy serio que está dedicado al básquetbol y todo esto. Y entonces, este, los amigos, tiene sus amistades del barrio y hay dos que andan de la vida, andan mal, porque ya sabes que ahora la gente se va con la pinta de que va a ganar mucho dinero en el tráfico de cosas y todo. Y entonces, él lo que quiere es meter, su idea de hacer deporte, porque es deporte, no te soluciona, pero te da la oportunidad de distraerte, de hacer otra cosa que sea correcta y que no tenga ningún problema con nadie. Es una idea muy bonita, es un dicho muy bonito, porque en la vida siempre hay revancha en esta cancha. Exactamente, y por favor, mándenos, pues un mensaje desde su experiencia, ¿qué importante es alejarnos de este mundo del narcotráfico, del narcomenudeo, de las drogas? Bueno, lo que pasa es que la gente no sabe, que es suicidarse poco a poco, las drogas son eso, suicidarse poco a poco, meterse en un mundo, un submundo, que aparentemente es un rato de alegría y de euforia, y lo que tú quieras, y ven todo lo que quieren ver, las ilusiones, los sueños, pero eso va minando tu organismo. Y si ibas a durar, por ejemplo, normalmente 70 años de vida, pues al meterte drogas y toda esa cosa, pues estás restándole días y años a tu vida, y vas a llegar escasamente a los 40, 43 años. Entonces, ¿qué caso tiene que esta vida es muy bonita sabiéndola vivir? Hay muchas cosas que nos pueden dar la misma alegría, las mismas cosas que las drogas y los vicios, que no sirven para nada. Yo le digo a todos los niños, a todos los jóvenes, jovencitas también, me he quedado escandalizado con todos los porcentajes que hay ahora de muchachos que le meten al alcohol y la meten a la droga, y ahora ya quieren legalizar la marihuana, ¿qué es esto? Ni siquiera para frotar es buena, es buena para las gentes, ya los viejitos como yo, pues vamos a la medicina normal y real y a hacer ejercicio porque eso nos conserva. Por supuesto, es la voz de la experiencia, de verdad yo los invito a tener una vida sana, solo tenemos una, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla, y por supuesto también los invito a ver este capítulo, por favor, señor, invite a todo el público. Ah, claro que sí. Todos están invitados a sintonizar el Canal 2, Canal de las Estrellas, para ver como dice el dicho. Está muy bonito el elenco y es una cosa muy simpática, vamos a estar el señor Corona y yo haciendo las delicias de las gentes para que se rían y la pasen a uno, es muy bonita. No se olviden, como dice el dicho, Canal 2 a las... 3.30. 3.30. Los esperamos, amigos, recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye. 3.30.